¿Y el indio tiene alguna raíz teatral, alguna raíz artística? No, tengo raíces nativas, no. De verdad, pero ¿hay raíces indígenas de tu pasado o no? ¿O es la pinta esta que te pusiste tipo el Coca Mendoza, así? Una versión humorística del Coca Mendoza. ¿Se parece al Coca Mendoza o no? O sea que es como un chiste del Coca, yo no. No, nada que ver. No, es que... Ustedes que se ríen, trabajen ahí. Mi compañero por molestarme me dice indio, porque a mí de repente me da la india, me enojaba.